Y la fiesta continúa con el estilo de la Gran Banda de Reque Como Lobosa, Cumba, Ocayí, Luya, Lamu y Chachaboya Y la fiesta continúa con el estilo de la Gran Banda de Reque Y la fiesta continúa con la Gran Banda de Reque Como Lobosa, Chota, Cundervo, Cajamarca, Tumbes, Piura Y todo el Perú con la Gran Banda de Reque ¡Vamos Julio Incio!